Mirad, nuestro corazón a veces se acerca al Señor con doblez. Se acerca al Señor con falta de rectitud o con falta de sabiduría. Ayer veíamos como Tobías, que es un hombre religioso que cumple con su deber, con las obras de misericordia, con el punto a Dios, se guía a pesar de las dificultades y de las circunstancias adversas, ¿verdad? Y hoy vemos como después de enterrar al hombre queda ciego. Como también se equivoca y mete la pata con su mujer. Y como su mujer le lanza este dardo envenenado. ¿Dónde están tus limosnas y buenas obras? Ya ves de qué te han servido. Esta pregunta puede ir dirigida a dos cosas. Es una porque, ¿de qué te sirve todo lo que has hecho? Te has quedado ciego y no puedes hacer nada. ¿De qué te sirve todo lo que has hecho si no te puedes significar de mí? Como que en una frase le tira por tierra toda la vida de Tobías. De Tobit, perdón. Mañana escucharemos la oración que hará Tobit. Mañana la escucharemos. Mirad, el hombre religioso, en todas las religiones, las personas que viven en una relación infantil con Dios, en una relación puramente natural, que no han sido instruidos en la fe revelada por Dios, piensa que le rinde culto a Dios para que las cosas le vayan bien. Y esto es un problema que nos encontramos a diario. ¿Por qué yo siendo bueno me tienen que pasar cosas malas? ¿Por qué a esta persona tan buena le tiene que salir un cáncer? ¿Por qué a un niño que no ha hecho nada le tiene que salir una enfermedad incurable? ¿Por qué a esa persona justo y por qué no al otro, que es malo, no? En nosotros está esta lógica, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos preguntamos estos por qué? Pues mirad, en el libro de Tobías, en el libro de Tobías, me voy a decir el libro de Tobit, que no existe, es que entre el padre y el hijo, en el libro de Tobías, que es el hijo de Tobit, vamos a ir descubriendo poco a poco en esta historia que no podemos adelantarnos a sacar conclusiones. Que sólo se puede interpretar bien la historia de una persona y verla como una historia de salvación, como una historia de amor, con los ojos de Dios, es decir, a la luz de la eternidad. Que si interpretamos la historia meramente por las circunstancias que le han ocurrido en su vida, nos estamos perdiendo el 99% de la película. Y eso que nos pasa con la vida de los demás y que a veces nos hace cuestionarnos bien sea la bondad, bien sea la existencia misma de Dios, y hace que muchas personas sólo cuestionen, se convierte en un hecho precioso visto a la luz de la vida eterna. Porque la meta de nuestra vida es el cielo, es la vida eterna. Y por tanto, nuestra vida, los acontecimientos de nuestra vida, no los podemos calificar como buenos o malos dependiendo de si me gustan o no me gustan, de si me hacen sufrir o no me hacen sufrir, de si me hacen prosperar o no me hacen prosperar, de si me conceden una vida larga o corta, de si me conceden prosperidad o adversidad en lo económico, en el campo de la salud, en el campo de las relaciones. No, no. El termómetro con el que tenemos que venir si un acontecimiento en nuestra vida es bueno o malo es si ha servido para que yo sea santo o no. Si ha servido para llevarme al cielo o no. Por tanto, necesitamos entrar en una nueva lógica. Es lo que hace Jesús en el Evangelio, hacer entrar a los que le están escuchando en una nueva lógica. Es tremendo cómo se acercan los fariseos y los herodianos. Mirad, lo primero que me llama la atención de este Evangelio es que los fariseos y los herodianos vayan juntos a hacerle una trampa a Jesús. Porque los fariseos buscaban la pureza del pueblo de Israel, la pureza extrema en su relación con Dios. Y los herodianos eran partidarios de un rey que no era ni judío y que pasaba de la religión judía y que era seguramente, por lo que dicen los obubetos, un hombre depravado, medio loco, básicamente. Y los fariseos y los herodianos se juntan para buscarle las cosquillas a Jesús, para buscar con qué atraparlo. Y fijaos, me llama mucho la atención también las palabras con las que se acercan a Jesús. Se acercan adulándolo. Se acercan como las serpientes por el oído. Esto tenemos que estar muy atentos porque a nosotros nos pasa muchas veces. Las madres lo sabéis con los hijos. Oye, mamá, qué guapa estás hoy. ¿Me das 20 euros para cenar? ¿Cuántos ejemplos podríamos poner, no? Maestro, sabemos que eres veraz. No te preocupa lo que digan porque no te fijas en las apariencias sino que enseñas el camino de Dios conforme a la verdad. No caigamos nosotros en esto. No intentemos tampoco ganarnos a Dios con palabrería. El Señor conoce lo que necesitamos. Nuestra oración está llamada a ser una oración sencilla. Porque cuando no es sencilla seguramente esconde una actitud como os decía al principio de esta humilidad o desviada o al menos con poca sabiduría con poco conocimiento de cómo es Dios. Y entonces le lanzan la pregunta ¿es lícito pagar impuesto al César o no? ¿Pagamos o no pagamos? Estaba vendido. Si dice pagamos es enemigo de los judíos no va a liberarnos del poder romano es un aliado romano está diciendo que hay que pagar al César cuando todos están quejándose de tener que pagar impuestos al imperio. Si dice no pagamos es un rebelde lo pueden detener por alteración del orden público. y entonces lo tienen pillado o enfada a unos o enfada a otros se ponen en peligro. Jesús viendo que la intención de estos hombres es hipócrita aprovecha esta situación para el bien para darnos una enseñanza preciosa esto que os decía del cambio de la lógica en la relación con Dios del cambio de mentalidad. Traer un denario un denario recordad en la parábola bueno no no recuerdo cuánto es se lo trajeron y él les preguntó ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Pregunta las dos cosas seguimos haciendo las monedas igual ¿eh? ¿del César? Dada al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios normalmente utilizamos nosotros esta frase para no meter a Dios en los asuntos de la vida cotidiana ¿eh? la utilizamos al revés de para lo que es ¿eh? la utilizamos cuando no queremos meter a Dios en nuestra forma de gestionar la economía bueno yo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en la iglesia a rezar pero en el trabajo a hacer dinero ¿eh? yo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en la iglesia a rezar pero si tengo que denunciar a uno lo denuncio ¿eh? yo al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios en los asuntos del mundo seguiré las reglas del mundo y dentro de la iglesia pues ya seguiré al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios los curas que no opinen de política que no opinen de lo que hay que hacer en la calle que no opinen de moral que no opinen del aborto, que no opinen de la eutanasia, que no opinen de las leyes, que no opinen. Esta frase no está puesta para esto. Fijaros bien cómo ha sido la pregunta de Jesús. ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Del César. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que es del César es lo que lleva su imagen y su inscripción. En el mundo, en toda la creación, ¿qué ser lleva la imagen y la inscripción de Dios? El ser humano. Tú y yo creados a imagen y semejanza de Dios. Tú y yo que en cuyos corazones Dios por el profeta había prometido yo pondré mi ley en el fondo de su ser y la escribiré en su corazón. Dios mirando a los hombres dice ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? De Dios. Pues dad a Dios lo que es de Dios. Jesús lo que está diciendo es yo no he venido a discusiones, yo no he venido a hacer una liberación material del pueblo de Israel. Yo he venido a liberar al hombre del pecado. Yo he venido a liberar a los hombres de la esclavitud, a devolver a Dios lo que es de Dios. Porque cuando el ser humano vive en el pecado no está donde le corresponde. El ser humano había caído en las manos del maligno, en las ataduras del demonio. El ser humano apartado y alejado de Dios está bajo el dominio de Satanás. Por eso lo que hace Jesús es perdonar los pecados, curar los enfermos y liberar de los demonios. Por eso Jesús entregando su vida por nosotros lo que hace es liberarnos del poder del maligno, devolver a Dios lo que es de Dios. Jesús se dirige a los herodianos y a los jariseos diciendo a ellos no tenéis ni idea de lo que he venido a hacer. No tenéis ni idea. ¿Queréis cazarme con estas chorradas? Allá vosotros. Pero yo he venido a devolver a Dios lo que le corresponde, que es todos y cada uno de sus hijos. Le pertenecen. Cristo ha venido a comprarnos con su sangre. Esto es lo que significa la palabra redención. Redimir a alguien es sacarlo de manos del que lo ha esclavizado, del que lo ha encarcelado y devolverlo a la libertad. Jesucristo ha venido a sacarnos de los lazos de la muerte en los que vivimos por el pecado y a ponernos en manos de Dios nuestro Padre, en las manos de las que hemos salido, de las que hemos recibido la vida. Esto es lo que significa dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es no os ensuciéis con las cosas de este mundo que son de este mundo y corresponden a este mundo. El César es un símbolo del mal en el Apocalipsis. Es una imagen del poder del maligno en el libro del Apocalipsis. Los poderes de este mundo, el dinero, dirá, San Pablo, el amor al dinero es una idolatría. Esta imagen del César y estas monedas son símbolo de la esclavitud del hombre. El dinero es el símbolo de todas las esclavitudes del hombre. Y Jesús está diciendo no os ensuciéis, he venido a liberaros de esta esclavitud. No os enredéis con las cosas de este mundo, con las discusiones vacías, con las disputas, con la búsqueda de dinero, con la búsqueda de justicia humana. No os enredéis en esto. Dad a Dios lo que es de Dios. Tú perteneces a Dios y tu hermano también pertenece a Dios. Mientras estás deseando el mal a tu hermano o estás disputando con tu hermano por cosas de este mundo, no estás dejándote ni tú en manos de Dios ni a tu hermano en manos de Dios. No busquemos excusas. Como decíamos ayer, no busquemos excusas. Dejemos que se cumplan nosotros lo que Cristo ha venido a traernos. No hagamos vana la pasión de Cristo. No la hagamos vana. Aprovechemos este regalo de la vida eterna, este regalo del don de Dios, este regalo de poder vivir en la libertad de los hijos de Dios. Incluso en medio de las circunstancias adversas como Tobías, incluso cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos o como esperábamos que Dios nos las diera. Incluso ahí el Señor nos llama y nos invita a la fe a descubrir que toda nuestra vida está en manos de Dios porque pertenecemos a Él, porque hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Dad al César lo que es del César, renunciar a las cosas de este mundo, a los bienes de este mundo, al dinero, a la fama, al éxito, al poseer, al tener, a la opinión de los demás y dad a Dios lo que es de Dios. Y así sea.